Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a FIFA 15 Hoy os traigo la plantilla que os dije ayer, plantilla de fútbol ruso Un equipo muy, muy bueno para jugar todas las divisiones, es decir, no, para tenerlo como equipo personalizado para ti En serio me ha gustado un montonazo Y bueno, os voy a decir los jugadores poco a poco, vais a ver que hay estrellas que a lo mejor decís Oh, qué caro, no hay cambios para ellas, ¿vale? O sea, estas estrellas las tengo aquí delante, una hoja que me he hecho con todos los precios y con los cambios de los jugadores más caros Para poderoslo explicar todo Portero, Akinet, le podemos encontrar por unas 2.400 monedas Es un muy buen portero, como veis ahí en los stats, pasa de todo en 80 salvo en posición, que tiene 78, la verdad son buenos stats para un portero En la defensa, con defensa de 3 tenemos a Zekiel Garain, que le podéis encontrar por unas 1.100 monedas En defensa tiene 86, que es lo que nos gusta, y en físico 78 En lo demás, a lo mejor un poquito de ritmo para aguantar las jugadas atrás Por la izquierda, Kornuka, lo mismo, defensa 80, físico 81 Kornuka le podéis encontrar por unas 600 monedas Y en la derecha, Berezuski, ¿vale? Un jugador con 80 en defensa y 81 en físico, que se le puede encontrar por 300 monedas Entonces alguno me diréis, vale, estos jugadores son un poco lentos todos, necesitaremos algo más rápido Vale, pues tengo 2 jugadores que os pueden servir Tenemos a Cristito, con 82 de ritmo, que te viene bastante bien Defensa, regate, físico A Cristito le podéis encontrar por unas 1.800 monedas Y luego tenemos a Bochetti, ¿vale? Con 78 de ritmo, 74 en físico y 77 en defensa Es un jugador que le podéis encontrar por 400 monedas, ¿vale? Con lo cual la defensa no nos vamos a dejar entre todos Es decir, compráis estos 5 para tener algún suplente, para tener 2 suplentes Os dejáis en torno a unas 4.000 monedas Es que ni llega, unas 3.500 monedas más el portero 5.000, ¿vale? En el medio del campo nos venimos y veremos a Boussoupha Boussoupha le podéis encontrar por unas 1.100 monedas Es un jugador bastante completo, con regate, pase Alto, bastante, bastante, bastante alto Y un ritmo de 80, con lo cual es un jugador muy, muy completo me parece a mí Luego, Axel Whistle Axel Whistle Que es un jugador que como veis en esos stats Los tiene todos muy equilibrados Y el regate y el físico le sube bastante Es decir, un jugador muy, muy equilibrado Y muy bueno para mantener el medio del campo Le podéis encontrar por 2.300 monedas Y ahora viene Hulk, ¿vale? Hulk es una excepción que yo he hecho ¿Por qué digo esto? Hulk tiene unos stats muy buenos, como siempre La verdad, es un muy buen jugador Pero el precio es de 16.000 monedas Entonces, ¿qué cambio tenemos para Hulk? Lo tengo aquí preparado Tenemos a Tosic Un jugador con 84 en regate y 89 en ritmo Muy, muy bueno Y cuyo precio es de 1.000 monedas Que nos puede servir muchísimo, ¿vale? Luego tenemos a Balbuena Que es un jugadorazo La verdad es que me encanta Me parece un jugadorazo en este juego Que le podéis encontrar por unas 2.700 monedas aproximadamente Y por la izquierda a Dani Que se le puede encontrar por 2.100 monedas Como cambio a estos jugadores Os he buscado a un jugador conocido aquí en España La Sana Diarran Tiene un buen ritmo Tiene una buena defensa Es un jugador bastante polivalente Para lo que vemos Y cuesta unas 300 monedas Con lo cual no es nada caro Y luego arriba Tenemos quizás la chispa de equipo Tenemos a Dumbia Que son los jugadores caros Entonces, os he buscado un recambio Dumbia cuesta unas 9.000 monedas Yo el recambio que he encontrado es Musa Que sabéis que es un jugadorazo en este juego Tiene 93 en ritmo Que es una barbaridad Y le puedes encontrar por unas 1.400 monedas El otro jugador es Salomón Rondón Ahora mismo no os puedo decir el precio aproximado Porque está el IF Porque ya está en el equipo de la semana Con lo cual está unos 10.000 Pero yo creo que cuando se quite ese cromo Y vuelva a los 80 de media que tiene Costará unas 2.500 monedas Con lo cual es un jugador recomendable Es por ello chicos Que este equipo Con Dumbia Y Hulk Cuesta unas 46.500 monedas Si cambiamos a Dumbia Y a Hulk Y metemos a Toshik Y a Musa El equipo se queda en 21.500 monedas Que es bastante barato Para los jugadores que tenemos aquí Yo recomiendo este equipo Para jugar unas cuantas divisiones Para llegar a cuarta, tercera Es un buen equipo Y es un equipo muy compacto Es un equipo con muchos jugadores En el medio del campo Que saben jugar Jugadores muy rápidos Lo vais a ver Rondón 81 de ritmo Dumbia 93 Valbuena 86 Dani 85 Hulk 82 Wissett 71 Y Boussufa 80 Para mi creo que es uno de los mejores equipos Que ahora mismo hay en el mercado Calidad, precio Y la liga Entonces para mi Equipo top Importantísimo Un equipo top Que es por eso lo que os estoy mostrando Quizás en defensa Carece de velocidad Pero bueno Podemos comprar a Cristito Como os he dicho Y esa baja Pues la subsanamos Valoración 78 Porque hay dos huecos Sin completar La química al 100% Y bueno chicos Pues este es el equipo ruso Que tenía preparado para vosotros Es el que me voy a hacer yo el siguiente Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Con un equipo portugués Hasta la próxima chicos Adiós